Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres, cual pálido silvio y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz. ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! ¡Ay, amor, no sufras más por mí! Si no más puedo causarte llanto ¡Ay, amor, olvídate de mí! Me da pena que siga sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer Otro ser que te brinde la dicha que yo no te brindaba Y poder alejarme de ti para nunca más volver ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! ¡Ay, amor, no sufras más por mí! Si no más puedo causarte llanto ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! ¡Ay, amor, olvídate de mí! Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre está Y el dulce a ti Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura A todo el mundo le puedes contar A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios no me cansaré de bendecir Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol La luz inmensa del sol Dejar la gracia de Dios Mirar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Jure tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Del cielo de explicación Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Amor nada nos pudo separar Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Amor nada nos pudo separar Amor nada nos pudo separar Amor nada nos pudo separar Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado Porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte Sin detenerte, perdiste, adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tu apude sin volver Para mí, todo es negro ya Y en tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres un negra ya Y en las sombras ya te perdí Eres un negra ya